Saluda el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago para una nueva versión de este subprograma a los psicólogos aquí en las redes de Humberto del Castillo Drago y después vamos a subir este programa también a mi canal YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en el Centro ART. El día de hoy vamos a hablar de la psicoterapia y la reconciliación, pero concretamente del diplomado virtual que tenemos en el Centro ART que se llama Psicoterapia y la Reconciliación y digo que es un tema fundamental porque podríamos decir que este abordaje terapéutico de psicoterapia y la reconciliación es lo que nos diferencia de otros centros de psicología, marcan nuestra mirada, nuestra posición en torno a la psicología. Así que por eso hemos invitado a nuestra amiga y colega, la psicóloga Paola Rivero Maldonado. Ella es la facilitadora del diplomado virtual, es la que coordina justamente en el Centro ART todo lo referente a este diplomado, así que desde esa experiencia pues nos va a hablar el día de hoy. Paola, buenas noches, bienvenida a los psicólogos. Muchas gracias por estar aquí. Hola Humberto, buenas noches, gracias por invitarme y bueno quiero también saludar a todos los que nos están escuchando y los que van a ver el video terminada, terminada el envío. Así es, esa es la ventaja de tenerlo en las redes, subirlo después en el YouTube que mucha gente va a poder ver después este video con las reproducciones. Despedimos a los amigos que ya nos están viendo que vayan compartiendo este video para que llegue a otras personas, para que otras personas se enteren, Humberto, y poder ir llegando a más personas. Muy bien Paola, entonces tú ya eres muy conocida aquí en Aló Psicólogo. Cuéntanos un poquito sobre el diplomado y vamos dialogando. Este diplomado pues empezó en junio del 2018, ya tiene varias cortes y bueno, vamos dialogando. Muchas gracias. Listo Humberto, bueno, efectivamente yo lo que quiero empezar es mostrando solamente una diapositiva para explicar brevemente lo que es la psicoterapia y la reconciliación, que efectivamente como tú ya lo habías mencionado es el abordaje que nosotros realizamos desde el Centro Arete. Entonces, ¿qué es la psicoterapia y la reconciliación? Bueno, para nosotros es un modelo de intervención mediado por el encuentro entre el terapeuta y la persona que busca, quiere y necesita la atención psicológica. Nosotros partimos de la antropología cristiana y haciendo uso de herramientas y técnicas psicológicas, pretendemos que el consultante tenga una apertura al conocimiento de sí mismo, a la aceptación personal, al perdón y a la reconciliación, logrando así una integración psíquica que facilite un cambio en sus cuatro relaciones fundamentales. Eso es, bueno, en breve lo que nosotros trabajamos o hablamos de la psicoterapia y la reconciliación. Efectivamente sé que va a haber otro a los psicólogos sobre la psicoterapia y la reconciliación. Entonces, yo me quiero meter un poquito más a lo que es el diplomado. Yo voy a ir avanzando poco a poco. Ahí, Humberto, si tú tienes alguna pregunta, ¿quieres que aclare algún punto? Me vas cortando o las personas que nos van acompañando también van haciendo sus preguntas. ¿Cuál es el objetivo? Creo que sí, podrías, bueno, si quieres después lo retomo como quieras, pero digamos, creo que esa definición es muy importante y que las personas entiendan, digamos, que nosotros como psicólogos clínicos hemos desarrollado esa psicoterapia, ese abordaje, ¿no es cierto?, que tiene varios momentos, ¿no es cierto? No sé si en algún momento vas a explicar eso, pero bueno, si no con las preguntas los tendremos que ir retomando. Pero es importante que a las personas que nos están escuchando, este abordaje terapéutico es el que usamos los psicólogos clínicos del Centro RT, ¿no es cierto?, y se lo enseñamos a otros psicólogos a través de este diplomado y desde esta psicoterapia y la reconciliación van surgiendo, digamos, otros programas, ¿no? Como el Diplomado de Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, que la vez pasada estuvo estuvo acá Mónica Caballero, el curso Aceptación y Perdón y así, ¿no? Entonces, las personas que nos están escuchando y que no son psicólogos o psiquiatras, porque este Diplomado es para psicólogos y psiquiatras, pueden ir entendiendo cómo es que nosotros también intervenimos, ¿no? Pero bueno, sí, Paola. Sí, yo creo que cuando revisemos el tema, yo voy a poder explicar un poco más qué puntos vamos a tocar. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje en este Diplomado? Nosotros lo que queremos, lo que buscamos es que los alumnos puedan comprender aquellos conceptos fundamentales que sustentan la psicoterapia y la reconciliación. Vamos a aplicar también estrategias de evaluación, diagnóstico, intervención psicológicos desde nuestro enfoque. Vamos a buscar identificar las características y cualidades también que necesita un psicoterapeuta para trabajar desde este enfoque. Vamos a desarrollar habilidades, las habilidades terapéuticas para una intervención más integral. Vamos a comprender los fundamentos antropológicos, nuevamente, ¿no? Que sustentan esta psicoterapia. Y bueno, vamos a promover estrategias en las áreas de promoción y prevención de la salud mental desde una antropología cristiana. A ver, creo que por acá se me pasó una diapositiva. Listo. Bueno, ¿cuál es el temario? Acá sí ya me voy a ir deteniendo un poquito para ir profundizando en qué es lo que nosotros vamos a ver dentro del Diplomado. Entonces, yo lo hemos dividido como en tres puntos fundamentales, ¿no? Vamos a iniciar con los fundamentos de la psicoterapia y la reconciliación. Acá el objetivo va a ser comprender esos conceptos que sustentan la psicoterapia, ¿no? Va a haber puntos, va a haber, ya luego les voy a comentar, son ocho módulos. Dura 11 semanas, pero son ocho módulos. Pero dentro de esos módulos, nosotros vamos a profundizar en los elementos de la antropología cristiana, que son la base de la mirada integral que nosotros tenemos en el Centro Arete. También haremos, este módulo es muy interesante porque haremos un recorrido histórico de la psicología, ¿verdad? O sea, nosotros no nos cerramos a todo lo que ya la psicología ha venido desarrollando a lo largo de los años, sino vamos a ver con una mirada, de alguna manera, una mirada integral, las anteriores, todas las corrientes psicólicas, bueno, las más importantes en realidad, que se han ido dando hasta ahora, ¿no? Frente a la cual vamos a reconocer la necesidad de una psicoterapia integral, es decir, vamos a reconocer cuáles son los aportes que ya ha habido dentro de la psicología y también qué necesita, qué más se necesita dentro de la psicología. Vamos a abordar también acá los conceptos básicos de la psicología. Así también se les va a dar, hay un módulo que es muy interesante donde se desarrolla las habilidades clínicas para la intervención psicoterapéutica. Acá yo creo que es muy importante entender que nosotros, creo que eso siempre lo vamos repitiendo, nosotros somos psicólogos clínicos. Si bien el Centro Arete es un centro psicológico católico y nosotros somos psicólogos católicos, nuestra intervención es clínica, ¿no? Entonces nosotros creemos sí que este módulo es muy importante para que los psicólogos vayamos desarrollando esas habilidades clínicas para la intervención terapéutica. Nuestra intervención es la base clínica, pero efectivamente los fundamentos sobre el cual está la psicoterapia y la reconciliación es la antropología cristiana. Yo quiero comentar algo sobre ese módulo para que los amigos, para ilustrar un poco lo que estás diciendo. Creo que es fundamental para todo psicólogo tener un diagnóstico, una evaluación, una hipótesis diagnóstica. Entonces cuando nosotros recibimos un consultante, él viene con un motivo de consulta, viene con ciertos síntomas, como podemos decir, ¿no? Entonces el psicólogo que estudia con nosotros o incluso el psiquiatra va a aprender con este módulo a evaluar, a diagnosticar, a hacer una hipótesis. Y esto es muy importante porque si nosotros no tenemos claro cuáles son los problemas de la persona, la historia del problema, y no precisamos unos objetivos terapéuticos del cual van a surgir o eso ya hace parte del plan de tratamiento. Entonces el diagnóstico, la hipótesis diagnóstica es lo que yo digo, bueno, ya esta persona llega con síntomas depresivos o llega con un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces yo tengo que ir, yo como psicólogo griego, tengo que entender lo que le pasa, tengo que entender lo que le sucede para plantear un tratamiento adecuado. Porque si yo no tengo eso, es como que yo quiero irme, digamos, bueno, yo estoy aquí en Medellín, pues, digamos, y me quiero ir, pues, digamos, a Cali o a Bogotá, yo necesito un mapa, un plano de cómo llegar, ¿cierto? Ahora, pues, desde las tecnologías, nosotros tenemos, pues, unas aplicaciones que nos llevan, ¿no es cierto? Pero a veces ha pasado, el otro día me pasó, por ejemplo, estaba yendo a la casa de una familia, y yo puse la dirección y me llevó a otra dirección. ¿Por qué? Porque la aplicación estaba mal, o sea, había algún problema, y cuando le dije a una de las chicas, a una de las hijas, me dijo, a mí me pasa lo mismo. Entonces, este creo que es el segundo módulo, me corriges, Paola, es fundamental para poder hacer una intervención adecuada, objetiva, correcta, y a veces, digamos que esta es la base de tener un tratamiento y una psicoterapia y una sesión en psicoterapia exitosa. Si no hacemos una evaluación, no vamos a poder hacer un plan de tratamiento, y como psicólogos, clínicos, como psicoterapeutas, vamos a estar desenfocados, ¿no? Entonces, esto, por eso me parece importante insistir y contarle, pues, a los amigos, a los psicólogos que nos van a ver, la importancia de este módulo. Sí, así es, Humberto. Y para mencionarles que, bueno, esta es la segunda versión que nosotros ya tenemos del diplomado, nosotros hicimos una revisión del diplomado, y hicimos la importancia justo de añadir este módulo, ¿no? Que son habilidades clínicas para la intervención psicoterapéutica. En este caso está en el cuarto módulo, pero efectivamente, ¿no? Nosotros, porque al final, bueno, es algo que ya les voy a ir comentando, simplemente lo adelanto, nosotros terminamos el diplomado con una presentación de caso, con un staff clínico, donde se presente el caso, donde efectivamente, este módulo de las habilidades clínicas para la intervención es fundamental, ¿no? Porque nosotros necesitamos hacer una buena conceptualización del caso, y como tú ya lo habías comentado, poder ver cuáles son los síntomas, ver todo el plan de tratamiento, los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que algo que es muy importante y que nosotros hemos querido marcar en el diplomado también, es que nosotros como psicólogos clínicos, psicoterapeutas, tengamos y empecemos a desarrollar esas habilidades clínicas, porque muchas veces, muchos consultantes llegan y dicen, ya han tenido anteriormente otros psicólogos, y te dicen, bueno, coméntanos un poco cómo fue tu plan de tratamiento, cómo esto, qué haces de desarrollo, decían, pues no, yo solamente hablaba con el terapeuta, yo le contaba cómo me sentía en la semana, y ya está, no hacíamos nada más, ¿no? Entonces, para nosotros este módulo sí es importante. Bueno, vamos a continuar. de ahí hemos dividido como una segunda parte, que es un poco lo que es la introducción a la psicoterapia de la reconciliación, es decir, después de que al inicio del diplomado nosotros vemos cuáles son las bases antropológicas, por qué es importante tener una psicoterapia integral, por qué es importante que como psicólogos tengamos una mirada integral, incluso de las distintas corrientes, vamos, ya empezamos, ya entramos a lo que es la psicoterapia de la reconciliación. Entonces, aquel objetivo es efectivamente profundizar en las características de la intervención y del terapeuta en el desarrollo de la psicoterapia y la reconciliación. En este, a partir de este módulo, que es el módulo cinco, nosotros vamos a empezar a ver cuáles son los protocolos y los momentos de intervención de la psicoterapia, ¿no? Es decir, cuáles son los protocolos que nosotros utilizamos, y cuando yo hablo de momentos de intervención, nosotros hablamos de tres momentos, ¿verdad? Un primer momento es cuando llega el consultante, se toma el motivo de consulta, se hace la reducción de síntomas, ¿verdad? Y un segundo momento es la intervención, y un tercer momento es lo que nosotros llamamos el proceso de reconciliación personal, donde se trabajan las heridas afectivas. Bueno, eso también nosotros lo enseñamos dentro del diplomado. No sé si que acá quieras añadir algo más, Humberto. No, está bien, no, nada más. Ok. De ahí también nosotros tenemos un módulo que es muy interesante, es un módulo que, bueno, particularmente me gusta bastante, y yo creo que varios, varios de los que ya han sido alumnos han tenido buenos comentarios con respecto a este módulo, es el psicoterapeuta de la reconciliación y la importancia de la relación terapéutica. No es un módulo también que fue revisado, ha sido esto, ha sido alimentado. Entonces este es una, este es un módulo muy interesante cuando nosotros hablamos sobre cuáles son las características de un psicoterapeuta, ¿no? Bueno, en este caso un psicoterapeuta de la reconciliación y lo importante de ese primer encuentro y de mantener la relación terapéutica dentro del proceso. En un tercer punto nosotros tocamos ya lo que es el protocolo de intervención de la psicoterapia a la reconciliación. ¿Cuál es la diferencia? En el anterior momento nosotros hemos hablado un poco sobre la base y la teoría de cuáles son los momentos, cuáles son las fases de intervención dentro de la psicoterapia a la reconciliación. Cuando yo hablo de momentos son los tres momentos, ¿no? Un primer momento de toma de historia, de reducción de síntomas, esto de definir el plan de tratamiento, un segundo momento de intervención clínica y un tercer momento de la reconciliación de la historia personal, la reconciliación de las heridas afectivas. En este tercer momento nosotros trabajamos en cuatro fases o etapas, ¿no? Lo primero que es el reconocimiento de la herida, la aceptación, el perdón y la reconciliación con el otro. Entonces, una vez que hemos visto un poco la teoría, en qué consiste la propuesta que nosotros tenemos dentro del Centro ART, nosotros trabajamos acá en sí, es el protocolo de intervención. Es decir, acá ya se van a aplicar las estrategias de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica desde nuestro enfoque, ¿no? Entonces, acá sí vamos a hablar ya de los elementos de la psicoterapia y la reconciliación y estos módulos son muy interesantes porque se les va a dar herramientas de intervención para el proceso de reconciliación personal. Es decir, específicamente para el tercer momento, ¿no? Entonces, este módulo es muy interesante, es bastante amplio también porque no solamente nosotros mencionamos cuáles son las herramientas para trabajar en este proceso de reconciliación, sino que también les brindamos material y videos sobre cómo se hacen los ejercicios para trabajar el proceso de reconciliación personal, ¿no? Entonces, la idea es que este diplomado sea aplicado. Entonces, por eso es que nosotros les damos acá las herramientas, brindamos los videos, las diapositivas, tienen los formatos que nosotros utilizamos para la intervención, esto desde el modelo que nosotros vamos planteando. No, bueno, no sé si... Ahí, Paula, creo que es importante mencionar que lo que tocabas de decir, de aplicar el diplomado, y quizás puedas explicar un poquito más lo del estudio de caso, el modelo que tenemos y eso, la idea, digamos, es que sea un diplomado práctico. Obviamente tiene unos contenidos, tiene una teoría, digamos, por decirlo de alguna manera, pero la idea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que los psicólogos clínicos y los psiquiatras que estudien con nosotros puedan aplicar esto en su consulta diaria. No sé, de pronto también explicar un poquito más lo de los tres momentos. ¿Por qué? Porque entonces es importante que nosotros tengamos esas herramientas y saber cómo hacer, cómo ayudar a la persona, porque si no, esto puede quedar simplemente, bueno, como un curso bonito, pues, donde se estudió antropología y ciertos contenidos teóricos importantes, pero que en sí mismo eso tampoco está mal o estaría mal, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros queremos es que la persona practique eso. Por eso que nosotros estamos hablando de como una manera concreta de vincularse al centro ART y que existen psicoterapeutas de la reconciliación, es decir, psicoterapeutas que llevan adelante este proceso por los tres momentos y que obviamente en el momento, en el tercer momento hay una sanación de heridas afectivas. Yo creo que la psicoterapia y la reconciliación es como un paraguas, digamos, que desde la antropología cristiana y desde una psicología integral que busca la verdad del ser humano, ¿no es cierto? Va a usar una serie de herramientas que ayuden a la persona, ¿no es cierto? Y que no contradigan, pues, a la verdad del ser humano o a la antropología cristiana, ¿no? Entonces eso es importante. Esto es lo que rige en el centro ART, esto es lo que estamos tratando de llevar adelante y alrededor, digamos, del centro ART existe la red de psicólogos católicos que está conformada por las personas que se han diplomado y los que se han certificado, o sea, los que aprobaron este diplomado. Así es. Así es, Humberto. entonces voy a explicar un poquito más. Esta vez no traje diapositivas de eso. Vamos a tener otro a los psicólogos donde vamos a hablar específicamente de la psicoterapia de la reconciliación. Ahí lo voy a explicar con más detenimiento, pero efectivamente nosotros hablamos de tres momentos en la intervención, ¿no? Un primer momento, como lo hemos llamado, tal cual es el primer momento, es ese primer vínculo, ese primer acercamiento con el consultante, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos acá? ¿Cuál es el objetivo? Efectivamente definir cuál es el motivo de consulta, ver el tema de la reducción de síntomas en caso que lleguen con síntomas, ya sea síntomas depresivos o ansiosos, poder trabajar en la reducción de síntomas desde la primera sesión, poder hacer, pues, trabajar lo que es la conceptualización del caso, entender la historia del problema, el motivo de consulta, poder revisar, poder trabajar en conjunto, en realidad, los objetivos terapéuticos y hacer el plan de tratamiento, ¿no? Ese es como que un primer momento que efectivamente se va a dar en las primeras sesiones, y ahí viene un segundo momento donde ya se trabaja el plan de tratamiento desde el protocolo o la formación terapéutica que tenga el psicólogo o el psiquiatra que vaya a atender al consultante, ¿no? Entonces, es un segundo momento que se va a trabajar y en un tercer momento, ya cuando se han reducido los síntomas, ya la persona está un poco más integrada, vamos a trabajar, nos vamos a meter a la herida afectiva, ¿no? Vamos a trabajar lo que es el proceso de reconciliación personal, el proceso de reconciliación de la herida afectiva. Nosotros, en este proceso, hablamos de cuatro etapas, de cuatro etapas para poder trabajar. En el diplomado, nosotros hablamos de las cuatro etapas, de las cuatro fases y las herramientas para cada una de las fases, ¿no? Efectivamente, se proponen distintas herramientas, pero nosotros también damos las herramientas que se han desarrollado y que utilizamos esto en el centro, ¿no? Estas cuatro etapas, estas cuatro fases para trabajar la reconciliación personal o la reconciliación de la herida afectiva es el reconocimiento de la herida. Efectivamente, yo no puedo perdonar, yo no puedo trabajar algo que no sé qué es lo que ha pasado, no puedo decir, bueno, voy a perdonar, ok, pero ya, ¿qué voy a perdonar o qué quiero perdonar? ¿Verdad? Una segunda etapa, una segunda fase es la aceptación, ¿verdad? No es la red, no es que es distinto de resignarme, sino es aceptar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, una tercera etapa es el perdón y finalmente la reconciliación con el otro, ¿no? Con esto, la reconciliación con nosotros mismos o con la otra, o con el otro. Entonces, efectivamente, como les vuelvo a comentar, esas herramientas del proceso para poder trabajar cada una de estas etapas, lo damos dentro del diplomado y la idea es que lo ideal es y eso es lo que nosotros recomendamos a las personas que se inscriben dentro del diplomado es que ya vayan viendo un caso, ya tengan un caso que estén trabajando para que puedan aplicar las herramientas que nosotros les vamos a brindar dentro del diplomado, ¿no? Eso es muy importante porque si queremos ver que el diplomado funciona, que efectivamente la psicoterapia y la reconciliación está funcionando, nosotros necesitamos aplicar todo esto que les estamos brindando. Entonces, ya en un momento voy a explicar un poquito más cómo es esta presentación de caso. Sí, dale, sí, sí, vamos. Entonces, continuemos. ¿Cuál es el perfil para poder para poder entrar al diplomado, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que sea un profesional graduado en psicología o en psiquiatría al menos con cinco años de formación, ¿verdad? Con título certificado, que sea católico, con claros intereses de profundizar en la... Nuevamente repetimos, no solamente en la teoría, sino también en la práctica de la psicoterapia y la reconciliación y en la adquisición de las habilidades clínicas que, bueno, yo Humberto había descrito anteriormente. Acá porque esto... Ponemos que si tengan el interés de profundizar lo teórico y lo práctico porque efectivamente se gradúan del diplomado con la presentación del caso, es decir, aplicando lo que nosotros hemos ido trabajando durante el diplomado. La modalidad es virtual, tratamos que la mayor parte sea esto sincrónico y asincrónico también, es decir, nosotros tenemos momentos, todo está en la plataforma, cada uno de los módulos tienen lecturas, tienen esto, tienen las lecturas, tienen las diapositivas, tienen un video donde el docente está explicando el módulo, tienen el material complementario, en algunos casos son lecturas, en otros casos son lecturas y videos complementarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte nosotros vamos a tener tres videoconferencias dentro del diplomado que van a ser grabadas porque también nosotros entendemos que hay personas que no necesariamente se pueden conectar a la hora que nosotros estamos planteando las videoconferencias son videoconferencias grabadas que se envían al correo, se cuelgan en la plataforma en la cual nosotros vamos a ir esclareciendo las dudas que puedan tener dentro del diplomado, ¿no? también tenemos en uno de los staff nosotros vamos a hacer una presentación del caso que es cómo nosotros abordamos esto en la psicoterapia y la reconciliación. Tiempo, intensidad horaria, bueno, efectivamente son once semanas, si bien son ocho módulos, nosotros hablamos de once semanas, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a la mitad del diplomado en la quinta semana nosotros tenemos una semana de descanso o una semana colchón que me parece que es así como lo llaman en Colombia en la cual ustedes van a tener esa semana para poder igualarse, para poder terminar los trabajos de las primeras cinco semanas, ¿no? Entonces vamos a tener dos semanas más donde nosotros buscamos que se trabaje el staff o el caso clínico que se va a presentar. Por eso son once semanas que dura el diplomado pero son ocho módulos, ¿no? Es un módulo por semana pero contando con esta semana de colchón y con estas dos semanas para que ustedes terminen de afinar la presentación del caso, ¿no? Entonces en esas dos últimas semanas también pueden, podemos tener reuniones para ir revisando la presentación del caso, etcétera. La metodología, bueno, es teórico práctico, efectivamente lo que buscamos es no solamente entender y decir qué bonito este diplomado, qué interesante, sino también poder ponerlo en práctica, ¿no? Como estrategias de aprendizaje, bueno, va a haber lectura de textos explicativos, cuadros comparativos, hay muchas videoconferencias, lo interesante de las videoconferencias es que no solamente pueden leer, sino pueden retroceder el video, volver a verlo, va a haber presentación de casos, no solamente los casos que ustedes van a presentar en el staff clínico, sino dentro del diplomado, me parece que es en la quinta semana nosotros hacemos una presentación de casos, para que ustedes puedan ir viendo cómo trabajamos los casos y también qué es lo que de alguna manera nosotros esperamos en el trabajo final. Hay cuestionarios, bueno, hay casos clínicos para que también puedan ir analizando. Sí, una pregunta, Paola, ¿por qué o que lo aclaremos? ¿Por qué pedimos que sean católicos? y siempre lo pedimos desde el inicio, inclusive pedimos una carta de presentación. Obviamente, pues, a veces llegan gente que conocemos, personas que conocemos, algunos amigos que sabemos están vinculados a alguna instancia de la Iglesia Católica, pero normalmente sí se exige esa carta, ¿no? Cuando nos hemos preguntado hemos dicho que, bueno, como nosotros arrancamos, empezamos, nuestras bases están en la antropología cristiana, católica, queremos que la gente crea en lo mismo que nosotros, ¿no es cierto? Y que eso sea como una base, obviamente no se lo imponemos, obviamente no es algo rígido, pero siempre le decimos a las personas que empezamos desde ahí, porque si no, pues sería, nunca nos ha pasado justamente porque tenemos esa condición, ese requisito de que haya gente pues que diría, bueno, a mí no me dijeron, no me avisaron, yo no creo en eso, no me gusta, etcétera. Sí, efectivamente, eso para nosotros es importante y acá siempre, generalmente, surge una pregunta, ¿no? Ah, ok, entonces, como son psicólogos católicos o tienen que ser católicos, solamente esta psicoterapia funciona para aquellos que son católicos, no, porque efectivamente, como les hemos comentado, nosotros somos psicólogos clínicos, pero, claro, cuando ustedes se topen, sobre todo con los primeros módulos donde nosotros hablamos sobre las bases de la psicoterapia y la reconciliación, como tú lo has dicho, Humberto, si pues nuestra base antropológica es católica, es decir, nuestra aproximación del ser humano es desde la antropología cristiana a la antropología católica, esa es nuestra aproximación, lo cual no quiere decir que solamente nosotros podamos atender o ayudar a consultantes que sean católicos, porque está abierto para todos, pero si nosotros pedimos eso, como tú dices, sobre todo para que haya cierta conexión o sintonía con lo que se está enseñando, ¿no? Pero efectivamente las herramientas que nosotros utilizamos es abierta para todos, ¿no? Porque somos justamente por eso hemos querido dar un acento especial a esas herramientas clínicas, ¿no? Porque somos psicólogos clínicos, pero efectivamente pues sí, yo creo que era importante esa aclaración. Perfecto. Entonces, esto, bueno, son algunas cosas que son entradas de trabajo, son por correo electrónico, efectivamente, acá, bueno, es revisar las rúbricas, hay una semana colchón, como yo les había comentado, y acá yo sí quería comentarles un poquito sobre el trabajo final, porque nosotros decimos que este diplomado es aplicativo, porque el trabajo final es la presentación de un caso clínico, eso se les comenta desde la primera semana, cuando nosotros tenemos un video introductorio, les dice, ok, tú te gradúas, nos vamos a graduar, sí con los trabajos que hay semana a semana, ¿verdad? Que son distintos tipos de trabajo, pero el que tiene mayor peso, mayor ponderación, es la presentación del caso clínico, ¿no? Entonces, efectivamente, se presenta en un PowerPoint, nosotros les enviamos incluso el modelo de las diapositivas como para que puedan guiarse, aparte de eso, ya se los había comentado, nosotros tenemos un staff clínico donde se hace la presentación de un caso clínico desde el modelo de la psicoterapia de la reconciliación, nosotros hacemos la presentación de un caso, se les envía también la última semana esto, el modelo, otra vez, otro modelo para presentar casos y la idea es que la última semana, el último sábado, generalmente, ponemos un sábado en la mañana para que todos puedan asistir, este staff clínico sí es obligatorio en cuanto a la exposición y a la asistencia, las otras videoconferencias que se van dando a lo largo del diplomado que son tres, esas no son obligatorias, no tienen que estar en ese momento, nosotros las grabamos y los enviamos, pero en el caso del staff clínico, sí es obligatorio tener que estar porque ahí van a exponer su caso, entonces, creo que sí es importante nosotros al inicio también presentamos un cronograma y en el cronograma está la fecha, entonces, sí les pedimos para los que estén interesados que puedan reservar ese día de manera particular para que hagan la presentación del caso, entonces, nosotros tenemos el staff clínico en el cual pues se da la exposición, la retroalimentación por parte de psicólogos del centro Arete y a raíz esa retroalimentación se entrega, la entrega del trabajo final es una semana después, ya en el caso que sea necesario que se han dado algún tipo de corrección o algunas recomendaciones pues ya se entrega el trabajo final con las recomendaciones expuestas, ¿no? Entonces, pero cuál es la idea justamente por eso que ya vayamos pensando o traigamos un caso, es por eso que también nosotros pedimos que sean psicólogos ya graduados que estén llevando un caso clínico, ¿no? Porque esto nosotros ponemos cinco años al menos, ¿no? Porque, bueno, al menos así nos aseguramos que ya estén llevando consultantes, ¿no? Para que puedan aplicarlo en ese momento porque es muy distinta la experiencia de no tener un consultante, de estar aprendiendo en ese momento a, bueno, tengo un consultante y voy aplicando las herramientas que me han ido brindando dentro del diplomado, ¿no? Entonces, esa es la idea, por eso nosotros hablamos que si es un diplomado teórico y práctico, ¿no? Bueno, no sé si quieras agregar algo más en este punto, Humberto. Sí, esto del estudio del caso, bueno, los psicólogos que nos están escuchando y los que ya de pronto han llevado alguna maestría, alguna especialización, saben, pues, que un estudio del caso es cuando el psicólogo clínico explica, digamos, lo que le está sucediendo al consultante, ¿no? Y cómo lo va a abordar y cómo va a trabajar y cuál es el plan de tratamiento. Entonces, es muy interesante poder decir, bueno, ya, en primer lugar, este es mi consultante con estos datos, esto es lo que le sucede y esto es lo que vamos a hacer, o esto es lo que he estado haciendo, o lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, digamos que, bueno, desde la primera versión de psicoterapia de la reconciliación del diplomado desde junio del 2018, cuando se lanzó y la, en ese momento la facilitadora fue Manuela Ruiz, la que inició todo esto, nosotros le dábamos el estudio de caso, ¿no te acuerdas, Paula, que nos daban un estudio de caso porque nosotros mismos y Paola estudiamos, nosotros el diplomado en esa primera versión, ¿no es cierto? Después, ya cuando vino Paola, creo que Paola Rodríguez, digamos, también se les daba el caso, otro caso, varios casos, ¿no? Y se les pedía que hicieran el estudio de caso, pero ya cuando, cuando entró Paola desde el año pasado, la propuesta fue lo que ellos busquen en su caso porque es diferente, porque entonces esto hace que el alumno del diplomado busque de entre los consultantes que tiene, ¿no? A cuál le puede aplicar la psicoterapia y la reconciliación. Entonces, me parece que eso hace que el alumno tenga un mayor protagonismo, participe de una manera diferente, ¿no? Porque entonces él mismo tiene que explicar prácticamente el caso desde cero. Entonces, en estos casos se aprende, o sea, con esta metodología se aprende muchísimo y el hecho de que lo tengan que exponer ante algunos de nosotros, ¿no? Dos psicólogos de Arete, bueno, siempre Paola, varias veces se estudió. Eso también es muy interesante porque plantea una exigencia. Entonces, y esa exigencia trae consigo un aprendizaje, ¿no? Entonces, lo importante es que uno aprenda y lo practique. Ese es el objetivo y este modelo pues no es un modelo que nosotros hemos inventado, como yo decía en algún momento, del estudio de caso, eso viene con la psicología clínica, pero lo hemos adoptado porque uno aprende así, ¿no? Inclusive en el centro de Arete nosotros siempre tenemos distintas instancias donde revisamos casos, ¿no? Porque ahí es donde nosotros aprendemos. Porque no, muchas veces no, del punto podemos estar un poquito desubicados, es un primer caso que nos llegue así, entonces ahí vamos aprendiendo y eso hace todo este diplomado entonces va ganando también en objetividad, en profesionalismo y creo que todo eso es muy importante. Sí, efectivamente, yo creo que, claro, como psicólogos aprendemos muchísimo en los staff clínicos, ¿no? que tenemos, ¿no? O sea, presentando nuestros casos, lanzándonos a presentar nuestros casos y también escuchando los otros casos, ¿no? Entonces, es una instancia en verdad muy interesante poder escucharlos y poder escuchar también recomendaciones, sugerencias, preguntas, nos hace pensar en el caso, en la forma que estamos interviniendo, entonces, por eso es que a partir de, claro, de este año nosotros lo que hemos buscado es que los estudiantes del diplomado hagan una presentación de caso, por eso sí pedimos que ya vayan buscando como decía Humberto desde el inicio, ok, ¿con quién podría ir aplicando esto, el diplomado, ¿no? Porque esa es la idea, la idea es que nosotros apliquemos lo que estamos aprendiendo en el diplomado. Entonces, bueno. Y a la hora que, sí, y también decir que por si acaso para los que no son psicólogos y nos están escuchando, a la hora que uno presente el caso uno cambia los datos, no tiene, no dice todo el nombre completo, cambia la edad, hay datos que no se dan, o sea, uno a veces no tiene que decir si se estudia en tal universidad no tiene por qué decir la ciudad, o sea, digamos, y también se le pide permiso a la persona, ¿no? Cuando ya se va a hacer un estudio de casos así, hay un consentimiento informado y todo, digamos, en el sentido de que, aunque no se vayan a revelar todos los datos para que nadie pueda, digamos, ponerse a pensar quién es la persona, igual hay noctualización, ¿no? Entonces, esto es lo que todos los psicólogos hacemos, ¿no? O sea, el otro día que tuvimos el sexto seminario de psicología y persona humana, por ejemplo, ahí también, inclusive se pasó un video, un pedacito, ¿no? Pero la psicóloga nos dijo, bueno, en mi video, el video no, esta parte no la pongan ahora que cuando ya es más masivo, digamos, a la hora del video en Zoom y cosas así, ¿no? Porque siempre también hay que cuidar la privacidad, digamos, y la intimidad de la persona, del consultante. Así es, efectivamente, eso es, eso es cierto, bueno, hasta acá era mi presentación sobre el diplomado, no sé si algo más, Humberto, que creas que podríamos... Cuéntanos un poco tu experiencia, Paola, de ser la facilitadora de varias cortes, ¿cómo ha significado para ti? ¿Qué cosas es lo que ves en los psicólogos que van llegando? ¿Cómo terminan ese proceso? ¿Cuál es la evaluación que tú haces, digamos, de todo este diplomado? Ok. No, mi experiencia es muy interesante porque, claro, como tú lo mencionaste, Humberto, yo también recibí el primer corte, fuimos, nosotros dos fuimos parte de los primeros estudiantes del diplomado y es muy rico poder, o sea, haberlo recibido, haber trabajado dentro del diplomado, creo que también ha sido muy interesante a partir de eso y las nuevas reflexiones porque, bueno, nosotros como psicólogos del centro nos seguimos reuniendo cada cierto tiempo para seguir reflexionando sobre la psicoterapia y la reconciliación, la psicoterapia que nosotros lo seguimos trabajando, entonces ha sido muy rico todo este proceso de reflexión, de poder ir actualizando el diplomado y yo creo que ya con los estudiantes también ha sido muy interesante, ha sido muy especial realmente poder ver el entusiasmo, o sea, de querer aprender, de poder decir que a lo mejor cosas que para nosotros como ya lo usamos de manera tan cotidiana y tan común en el centro Arete se maravillan, nos dicen, oye, qué interesante esto, o sea, qué interesante, por ejemplo, la aproximación antropológica que tiene, qué interesante la parte del psicoterapeuta de la reconciliación o las propias herramientas, poder escuchar que sí funciona o las reflexiones también que traen ha sido muy bueno, ¿no? Y efectivamente hay psicólogos que han participado en el diplomado que han querido seguir continuando con los staff clínicos, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta frente al diplomado ha sido muy interesante y sobre todo el hacerlo cada vez más práctico, brindarles herramientas que cada vez sean más prácticas ha sido muy valioso, ¿no? Hemos recibido muy buenos comentarios en realidad del diplomado en general, ¿no? Y poder acompañar, poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje también es muy interesante porque, pues, no solo soy yo, yo soy como la facilitadora, ¿no? pero los docentes somos los cuatro psicólogos de Arete, ¿no? Entonces, los videos los hemos ido grabando entre los cuatro, entonces son los docentes y los que presentan también dan videoconferencias, no solamente soy yo, pero ha sido muy interesante, me gusta mucho, por ejemplo, las videoconferencias, escuchar las preguntas, los comentarios, las opiniones que hasta ahorita son muy positivas, ¿no? Ok, sí, ahora, este año, bueno, siempre desde el 2018, en 2018 tuvimos una corte en junio y otra en julio y desde ahí 19, 20, 21, 22, tres cortes al año, cuéntanos un poquito de eso, bueno, ya hemos definido que el próximo año vamos a hacer dos cortes, una en marzo y una en agosto, los cortes, no sé, dos grupos de personas, sí, cuéntanos un poquito esa organización, esa logística. Sí, bueno, efectivamente, este año han sido tres cortes, o sea, es el mismo diplomado, efectivamente, pero en tres momentos del año, ¿no? Este año, nosotros hemos decidido, el próximo año, en realidad el 2023, van a ser dos, entonces, pues yo sí, les recomendaría a aquellos que están interesados a estar muy atentos porque solamente vamos a tener dos, ¿no? Porque había algunos que decían, ay, mira, yo no alcanzo, pero podría para las siguientes, como eran tres cortes, esto, eh, eh, podían llevarlo uno o dos meses después, pero el próximo año va a ser distinto, ¿no? Entonces, yo sí, eh, les recomendaría que si están interesados o conocen a alguien que esté interesado, puedan estar atentos a las fechas de lanzamiento de los dos cortes que vamos a tener en el año, porque el próximo año sí solamente van a ser dos cortes. Sí, claro, y además eso, eso nos da un espacio a nosotros para, para seguir desarrollando la psicoterapia, la reconciliación, la seguimos desarrollando con, con casos, eh, y queremos tener también, aunque todavía no lo hemos terminado de definir bien con el equipo, pero tenemos pendiente, eh, organizar un seminario de actualización, porque de hecho, en el, en el sexto seminario también nos preguntaron, o sea, parece que había, no, de hecho, de hecho había una, una psicóloga que había llevado el diplomado, hace como año y medio con nosotros, preguntó si vamos a hacer una, una actualización, ¿no? Entonces, este, yo creo que también tenemos, vamos a tener, al ya no tener tres cortes y no solamente dos y concentrarnos, eso nos deja espacio, pues, para seguir avanzando y proponiendo otras cosas. Así es, para seguir desarrollando y, y poder seguir avanzando en la propuesta. Así es. Muy bien, yo quiero aprovechar, Paola, para, para invitarlos este, este sábado 3, de 9 a 12, con todo, Viviana nos colabora poniendo ahí el anuncio, vamos a tener un taller que se llama ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Sanando heridas afectivas. Es un taller, digamos, para sanar heridas afectivas. Yo voy a ser el facilitador junto con, con Natalia López. Esto, por ejemplo, es una expresión de la psicoterapia y la reconciliación. Ese taller eh, eh, que es para sanar heridas afectivas, ¿no? Entonces, eh, y va a ser, va a ser, eh, online, pero en vivo con las, con las personas, digamos, que, que se están inscribiendo. El próximo año seguramente vamos a tener este mismo taller, pero una versión presencial. Y bueno, antes de la, de la pandemia nosotros teníamos muchas, o varias, digamos, varios servicios como talleres presenciales, teníamos retiros espirituales, eh, ahora, vamos, estamos reempezando con, con eso, ¿no? O sea, bueno, ya, digamos, este, este taller online vemos en, en algún momento de la pandemia también, eh, lo tuvimos, creo que el, o sea, final es 2020, entonces, ahora estamos, estamos retomando porque la misma gente nos lo, nos lo está pidiendo, yo, en, en junio, las últimas, los últimos días de junio, voy a tener un retiro para 35 religiosas para sanar ideas afectivas, ¿no? Esa es una comunidad que efectivamente me ha, me ha pedido eso, ¿no? Y también otra expresión de la psicoterapia de la reconciliación es un curso online que la facilitadora es, eh, Mónica Caballero, que se llama Aceptación y Perdón Reconciliando Heridas Afectivas, ¿no? Es un curso que dura ocho semanas donde, eh, Mónica te va acompañando, digamos, para que tú vayas trabajando este tema de las, de las heridas afectivas, ¿no? Así que esa es otra, otra expresión también de, de la psicoterapia de la reconciliación. Muy bien, Paola, muchas gracias, eh, por haber estado aquí, gracias por tu esfuerzo, efectivamente, eh, en enero vamos a tener, eh, otro a los psicólogos sobre la psicoterapia de la reconciliación, sobre los, los, los momentos y todo eso, eh, porque me parece también muy importante. Muchas gracias, Paola. No sé si quieres, eh, decir algo más, una, una, algún mensaje, o si no, tú despedida. No, muchas gracias, Humberto, por, por invitarme, y solamente, bueno, a los psicólogos, a los psiquiatras que estén interesados en diplomado, eh, que, bueno, nosotros estamos prestos para responder sus preguntas, los animamos a que se inscriban, yo creo que efectivamente ahora que hemos presentado el diplomado queda un poco más claro por qué está dirigido a psicólogos y a psiquiatras, porque un momento en el que habían personas que no lo eran y querían entrar al diplomado, ¿no? Pero creo que justamente al tener que presentar un caso clínico, al que todo sea mucho, o sea, que el enfoque que le hemos dado sea clínico, creo que sí es importante tener, eh, una formación previa, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias, los invito a que se puedan inscribir, a que se animen a conocer la propuesta que nosotros desarrollamos en el centro. Sí, y efectivamente, para, para acabar, eh, decir a los que no son psicólogos ni psiquiatras, tenemos el otro diplomado que se llama acompañamiento espiritual y reconciliación personal, ahí no hay ningún, no hay ningún requisito, es para público en general, de hecho, lo lanzamos este año que estamos cumpliendo y ha sido un éxito, eh, han llegado muchísimas personas en un solo año, y siguen llegando, justamente, acabar, para acabar el año, estamos, tenemos una, vamos a hacer una promoción, o estamos haciendo una promoción para la gente que, que quiera regalarse eso al, al final del año, que eso también lo pueden buscar en la página web del, del centro de Teo, ahí está, y tienen información de este diploma que se llama acompañamiento espiritual y reconciliación personal, es justamente ahora, 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 en, en mi fanpage una, una señora me decía, yo quiero aprender a ayudar a las personas, entonces le dije, mira, este diploma es justamente lo que, lo que tú estás pidiendo, porque, eh, tiene varios módulos de consejería espiritual, de psicología, del proceso de reconciliación personal, de la vida virtuosa, etc., así que, búsquenlo ahí, diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal, ese, se lo recomendamos a los que no son psicólogos, los que son psicólogos, psicoterapia, la reconciliación, que es lo que, acaba de explicar muy bien Paola, lo digo porque a veces hay psicólogos que quieren entrar al acompañamiento espiritual y reconciliación personal, o algunos han ingresado, no está mal, aprenden, aprenden mucho también, pero si quieres ser psicólogo clínico, ¿no es cierto?, y aprender herramientas psicoterapéuticas, este es el diplomado, psicoterapia, la reconciliación. Muy bien, mis queridos amigos, les recuerdo que nos vemos el próximo lunes, a las siete y media, vamos a hablar sobre el liderazgo virtuoso, sobre un último libro que he sacado, que se llama El líder virtuoso y las habilidades para la vida, entonces los invito, porque voy a hacer una explicación el próximo lunes 5 de diciembre, a las siete y media, un fuerte abrazo para todos, que cuidan, chao, gracias Paola, nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Gracias.